Señor de los ejércitos con la cristón y con la chola que quiere me mando mis manos para agradecerte lo bueno sido conmigo bendito bendito una vez más repite conmigo levanto tus manos para agradecer lo bueno gracias Jehová por atarme por volver una vez más gracias gracias Jehová por atarme que me informe a sin me que me me no 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 lo bueno lo bueno se no no bendito eres Gracias Jesús Gracias Jehová Por estarme Por estarme Por verme Gracias, Tomás Gracias, Señor Gracias, Jesús Por andarme Por vencente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!